...del medio campo, apertura a banda, recibe Di María, toca otra vez para Marcelo, trata de tirar la pared, a la espalda de Alves, entra Di María, ¡Ronaldo de Calacá! ¡Se ha robado el Madrid en el medio campo! ¡Marcelo tocó a banda! Cristiano Ronaldo, es un jugadorazo, nunca se da por vencido Cristiano Ronaldo, echa 90 minutos hasta que acabe el partido Cristiano Ronaldo, es un jugadorazo, nunca se da por vencido Cristiano Ronaldo, echa 90 minutos hasta que acabe el partido Nació en el 85, Ronaldo en el mes de febrero, destinado a ser futbolista con sangre de guerrero Siempre lucha por ser el primero, le anota a cualquier portero, no juega en los mejores campos, pero antes salió del guero Es él el carismático, jugador emblemático, su físico acrobático, con el balón fantástico Debuto en el Sporting de Portugal, desde el inicio demostrando que era un muchacho especial Finta regates, pases y goles, lo han convertido en ser de los mejores Finta regates, pases y goles, han hecho que hoy por esto les sobren seguidores Cristiano Ronaldo, en la liga de Inglaterra, jugando para el Manjuvo, en equipo de primera Le anoto bola al Porto, de casi media cancha, fallo un penal contra el Chelsea, pero gano la revancha Cristiano Ronaldo, es un jugadorazo, nunca se da por vencido Cristiano Ronaldo, lucha 90 minutos hasta que acabe el partido Cristiano Ronaldo, es un jugadorazo, nunca se da por vencido Cristiano Ronaldo, lucha 90 minutos hasta que acabe el partido Lo que me trae líos la cantada, pero desde que te quería, pero te fuiste con él seguro Muy feliz te haría No, 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 no Gracias.